Buenas señoras y señores, a ver, aquí con un video acerca de los internos en algunos penales del país y la Universidad Continental. Una noticia que me ha llamado la atención y, ¿saben una cosa? Me ha hecho pensar bastante. Leamos el titular. Universidad peruana dictará clases a reos en los penales de Lurigancho, Castro Castro y Chorrillos. Dicho sea de paso, el penal de Chorrillos es para mujeres, ¿no? Ojo con ese tema. Le damos aquí rápidamente, a ver. El jefe del INPE, Javier Yaque, anunció que los internos de los penales de Lurigancho, Castro Castro y el de Mujeres en Chorrillos, tendrán la oportunidad de acceder a la educación universitaria y técnica. Y esto, debo indicarles que ha despertado opiniones tanto a favor como en contra. Es algo bastante, mira, ¿sabes qué? Debatible. Yo, después de pensarlo una y otra vez, indicaré, ¿saben qué? Estoy a favor. Ojito, no espero que todos estén a favor, tampoco. Pueden haber personas quienes han perdido seres queridos, quienes han sufrido por, bueno, en carten propia, por algún interno. Y no esperen de que, bueno, perdón, no esperan de que estas personas accedan a educación, simplemente esperan que purguen sus, que queden ahí para adentro, para siempre, etc. Puedo entender esa postura. Continuemos leyendo un poco más. Sin embargo, es que merece un poquito más de desarrollo. Sería una opinión muy plana también, ¿no? Indica lo siguiente. El examen de admisión para los internos comenzará la primera semana de marzo y las clases estarían iniciando en quincena del mismo mes. Dicho sea de paso, estamos hablando de la modalidad virtual. Oye, ¿y por qué no presencia? Bueno, no sé, que algún docente vaya también a los penales. Es más práctico llevar clases de modalidad virtual, ¿no? Pones a los presos en un ambiente, pones la televisión y por Zoom se pueden comunicar. Y se acabó. O por mí, dependiendo, ¿no? Pero bueno, ahí va. Como les había indicado, se dio a conocer que lograron llegar a un acuerdo con la Universidad Continental para que se quiten clases a los internos de dichos penales, ¿no? Que se ha mencionado el Urigancho, Castro Castro y el de Mujeres en Chorrillos, ¿no? Si es que aprueban el examen de admisión, tendrán que estudiar y podrán acceder a una carrera universitaria, ¿no? Comenta lo siguiente, y ojito a este detalle. Es un día histórico, porque ahora sí, bajo los estándares de la ley universitaria, aquí la Universidad Continental, quien ha sido acrédita, o bueno, debería decir la cual, ha sido acreditada para educación virtual, es la primera que ingresa con toda la fuerza para brindar estudios a los privados en libertad, con una tarifa social muy especial. Bueno, también estas personas están, bueno, digamos por decirlo, menos complicadas económicamente hablando, ¿no? Les permitirá tener acceso a cientos de reclusos, no solo educación superior, sino también a la técnica. Ajá, ¿ves? Las clases, si bien las clases serán virtuales, los riesgos que se encuentren interesados en estudiar una carrera universitaria deberán rendir un examen de admisión. Ok, a ver, a ver, ya casi 300 internos participaron del simulacro de examen de admisión. Hay algunos internos que por más que les indique que puedes seguir una carrera, no te la van a seguir jamás. Así tal cual, no les interesa, no hay ningún ánimo de nada, ¿no? Y tras la firma del convenio interinstitucional, ¿no? Ok. Mira, ¿sabes qué? Este simonio es un interno, a ver qué indico. He esperado que esto suceda y ha sucedido. El tiempo que nos toca pagar nuestras condenas nos podemos dedicar a estudiar. Carlos Aibar, interno de 70 años, que es ingeniero de profesión, agradeció las facilidades que les están dando a las personas que cometieron un error o tomaron una mala decisión en su momento y quieren cambiar. No están negando su error, ¿ah? Ojito. ¿Ves? Podrán acceder a la educación técnica en las carreras de administración, contabilidad y diseño gráfico. Imagínate que alguien puede indicar, oye, que puede estudiar medicina, derecho. Bueno, derecho se podría estudiar, pero un poquito polémico, ¿no? Ahora, yo entiendo que alguien en este punto, oye, ¿y tú cómo vas a estar a favor de todo esto? Hay algo que debemos tener en consideración de una manera muy marcada, ¿no? Y es que los reos se encuentran privados de la libertad porque han cometido una conducta típica. Han pasado por un debido proceso, o en lo que se presume, y se encuentran en un centro penitenciario. Ahora, al respecto, ellos están cumpliendo una pena impuesta por el Estado. ¿Cuáles son los fines de la pena? Eso es lo que habría que tener en consideración, ¿no? Y eso es lo que quisiera que le pongan bastante, bastante atención. Porque cuando buscamos fines de la pena acá en Google, por decir, y de hecho se pasó, bueno, vas a encontrar varios artículos. Por ejemplo, este artículo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la pena, función y presupuestos, etcétera, etcétera. Voy a llegar simplemente a este punto más resumido, ¿no? Para no hacerla tan larga. Ojito. ¿Cuáles son los fines de la pena en el Perú? La pena tiene esta función, preventiva, protectora y resocializadora. Tenemos por el momento las dos primeras, la preventiva y la protectora. Quedémonos con la resocializadora. Y aquí está. Se ofrece la siguiente definición de resocialización. La sanción penal tiene un fin resocializador, valga la redundancia. Esto es, lograr que la persona respete las normas establecidas para vivir en sociedad y se integre a ellas sin poner en peligro los bienes jurídicamente protegidos. Entonces, si tú estudias, la lógica sería que te vas a poder reintegrar de una manera más adecuada a la sociedad para poder contribuir a ellas, para poder ser una persona de bien, productiva, etcétera, etcétera. Si nos seguimos a este aspecto de la resocialización, me parece adecuado. Porque, de hecho, muchísimas veces, por no decir, el 99% de personas quienes salen de un centro penitenciario saben que lo ven como unos parias sociales. Y mándate a que consiga un trabajo con los antecedentes. Es complicadísimo. Mira, para mí es complicado. Imagínate. Solo por tener ya algunos años más. Imagínate a alguien que sale de un centro penitenciario. O sea, ¿cómo se le podría...? Tampoco en eso digo que va a ser fácil para ellos. Pero imagínate en que sea algún... Alguna ayuda, dale, para que saliendo puedan ponerse a trabajar. Y a llevar una vía lícita. La resocialización, dale una carrera. Me parece adecuado. Quizás, quizás por ahí, si acaso se pudiera poner algún... Alguna objeción es ver si es que acaso todos pudieran acceder a ello. ¿Todos los reclusos pueden hacer estos exámenes? Yo sé que obviamente no todos van a querer. Pero ¿podrían todos? Podría que considerarlos, ¿no? Leamos algunos comentarios. A ver. Pam Roots. La conozco. La Pamela, por supuesto. Gran cantante. Síganla en Instagram, ¿no? Claro, dice. Y que trabajen para pagar sus fianzas. Se les fue una A aquí. Para pagar sus fianzas. Mantener a su familia y servir para algo. Estoy de acuerdo con la Pamela. Le voy a dar like. Sí, claro. Obviamente también tienen que trabajar. Pueden estudiar en la mañana. Trabajar en la tarde. Y ver de ir cumpliendo con su reparación civil, ¿no? Hans Delgado. El Estado da más prioridad a personas con delitos. No. De hecho, joven. Tú estás en libertad. Ellos no. Desde ahí saca tu cálculo, ¿no? Pero bueno. Las calles de las sirenas. Ay, ay, ay. Siento alegría por los que quieren aprovechar esas clases y tratar de enmendarse para reparar sus conflictos con la sociedad y consigo mismos. Bien. Tienes chance, bueno, de arreglar tu vida. Trata de darle. Dale con todo. Renzo Montero. Qué suerte. Yo sin carrera. ¿Dónde quiero ir? No, no. Tampoco. Bueno. Hay carreras y también hay universidades nacionales. Ahí puede tratar de meterle el joven, ¿no? Sí, yo sé que hay competencia, pero vamos. O que hable quizá con la Universidad Continental. A ver si alguna facilidad pudiera tener, ¿no? Eso es. A ver. Vero Kale. Me parece perfecto. La falta de empleo y de educación muchas veces hace que la persona caiga en delincuencia. Ese es un análisis criminológico del asunto. Y sabe, tiene razón. Desde cierto punto de vista. No le voy a decir que no. Por lo menos así podrán reducir su condena y salir con una profesión si desean cambiar verdaderamente sus vidas. Yo le doy like a ese comentario, ¿no? Eduardo Avila. Arreos. ¿Por qué una persona de bajos recursos? ¿Qué tontería indica? ¿Tú sabes que de verdad las personas de bajos recursos no tienen acceso? Están en las universidades nacionales. Digo no más. Digo no más. Pero bueno. Eso es. Opiniones van, opiniones vienen. Hay de todo. Me parece. ¿Sabes? Estoy a favor de esa medida. Veamos qué ocurre. Y ojalá que la aproveche. Ojalá que sí. Permiso.